Bienvenidos a esta sesión del seminario del día de hoy. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Edgar Chávez, quien obtuvo el grado de doctor en el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato en el año 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 y actualmente tiene el nivel 2. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Computación, es presidente de Similarity Search and Applications y una sociedad científica internacional dedicada a estudiar problemas de búsqueda. Ha obtenido el premio Thomson Reuters por el artículo más citado en Ciencias de la Computación en México es investigador titular de en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California después de haber trabajado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, la Universidad Michoacana y el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. También en sus ratos libres se dedica a hacer cerveza y vino y además cocina muy bien. Entonces, muchas gracias Edgar por aceptar esta invitación. Adelante. Muchas gracias. Este, este, nos, ahora ya no sé dónde está la, ok. Este, ¿están viendo la presentación o a mí o los dos? Vemos el Teams con el cuadrito chiquito que estás tú. Ok. Entonces, ese, ese, este, vamos a quitarlo y aquí está la presentación. Entonces, es como una hora, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Entonces, les voy a hablar de, de, de los problemas de búsqueda que, desde mi punto de vista, están en el centro de, pues, de muchas aplicaciones de ciencias de la computación y que, eh, algunos problemas, eh, pues, ya fueron resueltos, otros están por resolverse y otros más, este, pues, no se pueden resolver y, y eso también es interesante. O sea, no se puede resolver eficientemente y eso también es muy interesante, por ejemplo, en aplicaciones de criptografía. Eh, entonces, eh, esta ilustración de la primera hoja es una ilustración de la biblioteca total que es un cuento de, de Borges en donde dice que es una biblioteca en donde están todos los libros habidos y por haber. O sea, cualquier libro que ustedes se imaginan de cualquier tópico, de cualquier cosa, eh, está en esta biblioteca. Entonces, uno al principio pensaría que esto es una bendición, que exista esta biblioteca total. Pero, en realidad, el problema es que, eh, eh, pues, no sirve esta biblioteca porque, eh, como están todos los posibles libros, también están todas las posibles negaciones de los libros, entonces, este, y uno no puede saber, eh, exactamente qué es lo que hay. Entonces, esta situación, esta precisa situación era lo que había en el internet, eh, antes de que los buscadores pusieran orden, ¿no? Entonces, teníamos muchísimos, eh, documentos, pero, eh, pues, no era posible acceder a ellos. Entonces, eh, 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 los problemas de búsqueda, pues, están en el centro de muchas cosas, ¿no? Los más conocidos son, este, los problemas de búsqueda exacta, ¿sí? En donde tenemos problemas de bases de datos, ¿no? Entonces, eh, estamos tan acostumbrados a esta tecnología que no nos sorprende en lo absoluto que seamos capaces de saber, eh, en dónde viene el avión de un cierto vuelo, este, eh, en el que, del que tenemos únicamente como dato el número de vuelo, este, y es posible, pues, rastrearlo, este, de manera muy eficiente, ¿sí? Eh, tampoco sorprende, eh, que, eh, el banco no se equivoque, o por lo menos no conscientemente, en, eh, el balance de nuestras cuentas y que sepa exactamente cuánto dinero tiene cada uno de, de sus cuentavientes, ¿sí? Eh, el problema de, de buscar utilizando un registro, o sea, una llave para, para localizarlo, este, este, pues, es, es el problema central de las bases de datos, ¿no? Este, hay otro problema, este, este problema se, se resuelve en la práctica, este tipo de búsqueda se resuelve en la práctica utilizando, este, tablas hash, ¿no? En donde, eh, para que las cosas sean eficientes, uno tiene que tardarse en hacer la búsqueda una cantidad constante de, de operaciones. Quiere decir, que no importa si yo tengo mil, o diez mil, o cien mil, o mil millones de clientes, yo pueda localizar su información exactamente en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, que, que escale de manera infinita. Y eso es posible siempre y cuando yo me tarde exactamente la misma cantidad en la búsqueda, o sea, una cantidad constante, ¿sí? Entonces, este, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, por ejemplo, de que haya suficiente memoria, etcétera, siempre es posible buscar, hacer búsqueda exacta en un tiempo constante utilizando tablas hash. Hay un problema parecido, este, que es el, el, cuando uno tiene que buscar la consulta, hacer una consulta por contenido, ¿sí? Este, este, este problema es mucho más común en el hardware, por ejemplo, pero lo voy a ilustrar, este, con otro, con otro ejemplo. Fíjense, eh, ustedes, la mayoría no llegó a conocer, bueno, no sé sus edades, pero yo me imagino que, que no llegaron a conocer los directorios telefónicos. Entonces, en un directorio telefónico, este, yo, están todos los nombres de todas las personas que tenían teléfono y sus correspondientes teléfonos. Entonces, era muy fácil, este, ir y, eh, buscar el teléfono de alguien, este, buscando alfabéticamente, están ordenados alfabéticamente. Pero, lo que podría ser imposible, o que es imposible en la práctica, es que a mí me dan el teléfono y que yo busque, o yo como persona busque, este, a quién pertenece ese teléfono, de quién, quién es el dueño de ese teléfono, ¿sí? Este, 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 eso se llama direccionamiento por contenido y tiene aplicaciones en, eh, 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 cosas como, eh, lenguajes de programación, este, en, en, en hardware, porque, eh, pues, eh, el sistema operativo no debe caerse nunca. O sea, tiene que, aunque se, aunque se, fallen los programas, etcétera, etcétera, el, el sistema operativo no puede fallar, ¿sí? Entonces, imagínense qué sucede cuando un, un programa busca una dirección que no existe, ¿sí? Entonces, eh, eh, este problema se resuelve utilizando el direccionamiento por contenido, ¿sí? Este, y, pues, los lenguajes de programación tienen, pueden cachar excepciones, darse cuenta de que hubo, un error, etcétera, etcétera, este, y, eh, todo es debido a, digamos, a estos problemas de, de, este, de búsqueda exacta, ¿sí? Ahora con, con el internet y con todos los problemas éticos que existen, eh, existe el problema de, eh, poder hacer análisis con, eh, privacidad de los datos, ¿sí? Quiere decir lo siguiente, eh, a mí me gustaría analizar un conjunto de datos, por ejemplo, de todos los contribuyentes de México y saber, eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, la edad promedio, ¿sí? Y, eh, el, la, eh, privacidad diferencial, eh, permitiría, en principio, eh, poder hacer ese tipo de análisis sin que yo sepa demasiado de las personas que estoy analizando, ¿sí? Este, este, esto es especialmente relevante, por ejemplo, en redes sociales o en cosas, este, como publicidad dirigida, que, este, es, es un problema que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Este, otro problema distinto es el poder buscar, este, cosas en streams de datos, o sea, en, en, como en ríos de datos, o sea, en datos que voy a ver una sola vez, ¿sí? O sea, que, en, en la cual no es posible almacenar cosas, o sea, yo, yo, eh, no, no está permitido que yo almacene los datos porque son demasiados, ¿sí? Piensen, por ejemplo, este, en, en todas las llamadas, eh, eh, telefónicas, ¿no? O sea, este, el, los servicios de espionaje en Estados Unidos, pues quieren darse cuenta de cosas, ¿no? De, de lo que está sucediendo, pero, este, eh, no, no, ni siquiera la compañía más poderosa del mundo podría almacenar todas las conversaciones telefónicas, ¿sí? Porque, eh, pues la cantidad de datos que se necesitaría es prohibitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer ese análisis, este, en, eh, en, este, en un tiempo, eh, o sea, de manera rápida, ¿no? Este, eh, una alternativa probablemente, eh, para, para ciertas aplicaciones es que yo comprima el texto y sin descomprimirlo, eh, pueda hacer búsquedas en él, ¿no? Entonces, este, hay técnicas para todo eso. Entonces, eh, lo anterior es relativamente un problema sencillo y, eh, la mayor parte está resuelta y solo hay algunas cositas que se están resolviendo, como, por ejemplo, la privacidad diferencial. Pero, eh, los principales problemas, pues ya están listos. Y, eh, eh, pues resta por resolver y, y se ha vuelto especialmente importante, este, con el advenimiento de las, de las redes neuronales profundas y el internet y las aplicaciones sociales, etcétera, hacer búsqueda por proximidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, imagínense que tienen, este, imágenes, ¿no? Tienen una colección, pues, muy, muy grande de imágenes, este, miles de millones de imágenes y ustedes quieren, este, tienen una, una cosa, una imagen como consulta, ¿sí? Este, entonces quieren encontrar todas las imágenes que son semejantes a esta, ¿sí? El problema es que el concepto de semejanza, este, pues, es, es muy ambiguo, ¿sí? O sea, necesitamos precisarlo para poder después definir algoritmos, este, en ese sentido. Eh, comparar fotografías, eh, incluso, eh, por igualdad, este, los, los humanos, este, somos muy eficaces para eso, pero, pero las computadoras necesitan, eh, de algoritmos más sofisticados. Por ejemplo, si yo les mostrara esta fotografía de Lena, Lena, este, eh, es, es una, fue una modelo muy famosa que, eh, era utilizada en prácticamente todas las publicaciones de procesamiento digital de imágenes, este, y precisamente esta fotografía. Eh, y, eh, si yo les muestro estas cuatro fotografías, probablemente todo mundo me diría que es la misma fotografía, ¿sí? Y sin embargo, pues, tienen, tienen marcadas diferencias, cada una de ellas, este, si yo calculara la distancia euclidiana, la diferencia de cada uno de los píxeles correspondientes, pues tendría una, un, 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 un valor distinto de cero, ¿sí? O sea, eh, y, 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 sin embargo, pues, para nosotros es exactamente la misma, este, la misma imagen, ¿sí? Eh, y este problema se acentúa todavía más, por ejemplo, en esta imagen. Aquí tenemos a Lena, este, 50 años después, eh, y, eh, si nosotros conociéramos a esta persona, pues, cercanamente, o sea, piensen en sus papás, este, eh, eh, no es muy difícil darse cuenta que es la misma persona, ¿sí? O sea, uno puede reconocer a una persona y a la persona, a la misma persona, pero algunos años después. Entonces, el concepto de semejanza, pues, aquí es más elusivo, ¿sí? Este, eh, no es un problema que esté, eh, resuelto completamente y, pues, hay, o sea, lo que se hace es, eh, eh, encontrar, eh, funciones de semejanza utilizando redes neuronales profundas, ¿no? Eh, en el caso de documentos, este, hay un problema parecido, o sea, yo ando buscando, estos son buscadores que ha habido a lo largo de la historia del internet, y solo un par siguen vivos, este, eh, Google y Ask Gives, este, eh, estos, estos buscadores pueden buscar documentos, eh, parecidos, eh, parecidos, o por contenido, por ejemplo, eh, si yo busco autos, este, puedo recuperar un documento que no tenga la palabra auto, eh, en ningún lugar, ¿sí? Y que sin embargo sí hable de autos, ¿sí? O si yo doy, una cosa que no pueden hacer, este, o sea, que podrían, pero no hacen, eh, los buscadores es buscar documentos semejantes a uno que yo tenga, ¿sí? Yo les pongo un documento como ejemplo y que me regrese todos los documentos relevantes. Eso es increíblemente útil, por ejemplo, para hacer investigación. Yo tengo un paper, ¿sí? Y quiero saber todos los papers que hablen de estos temas que tiene el paper. Este es un problema abierto, ¿sí? A pesar de que, de que es búsqueda de documentos, no es un problema, este, eh, que esté, que esté resuelto, por lo menos no completamente. Eh, hay otros problemas, por ejemplo, con música, este, en donde, pues ustedes deben tener instalada esta aplicación en su teléfono, Shazam, en donde le ponen un pedacito de una canción y les dice qué canción es. Ese problema es relativamente sencillo, ¿sí? Y con técnicas espectrales, este, eh, más sofisticadas que las que utiliza Shazam o Google. Eh, 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 en una tesis de, la tesis doctoral de, 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 de Jessica Beltrán, profesora de, de CIMA, este, eh, pudo identificar sonidos. Y, y, bueno, eso tiene muchas aplicaciones. O sea, sonidos en general, este, por ejemplo, pájaros, este, automóviles, licuadoras, etcétera. Eh, 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 eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, este, eh, 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 curiosamente no se utilizaron redes neuronales, este, artificiales, eh, que ahorita sería como, como la manera canónica de resolver problemas, o sea, y, y que francamente a mí me parece como que, este, uno tendría que utilizar, pues, cosas más sofisticadas y en donde se entienda mejor, ¿no? Este, este, otro problema parecido. Bueno, que, que, que es el mismo problema, pero, pero, eh, que, eh, no parece igual. O sea, esto, 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 todo esto que estoy contando de buscar en imágenes, documentos, música, sonido, todos son exactamente el mismo problema, de la misma manera que un manejador de bases de datos, pues, es, eh, eh, o, o sea, no le importa la aplicación que ustedes, que ustedes tengan. O sea, la base de datos que ustedes, eh, eh, construyan, pues, no importa si es de aviones o de un banco, o si es del SAT, o si es de una universidad, eh, eh, los algoritmos son exactamente los mismos, los mismos, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, eh, la abstracción, este, permite que estos, todos los problemas que les estoy, que les estoy contando, eh, se resuelvan exactamente con la misma tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de, de, de búsqueda, eh, de huellas digitales, o en general, de, eh, del iris, o, o cualquier otro biométrico? Consiste en que, eh, yo tengo que buscar algunos invariantes, ¿no? Entonces, este, en este caso, estos invariantes que están aquí señalados, eh, son, eh, lugares especiales de, de, de las huellas. Entonces, por ejemplo, este, aquí se divide, es como, como un río, ¿no? Entonces, aquí llega y se divide, entonces, esta división, este, ocurre en ciertos lugares. Aquí hay poros, ¿no? El patrón de poros es único para cada persona. Este, aquí hay un delta, este, aquí termina, eh, este, este caminito, eh, pero si uno lo viera como, como, si viera lo blanco en lugar de lo negro, este, serían muy parecidos a estas bifurcaciones, porque se difurca, eh, lo blanco, ¿sí? Este, eh, etcétera, ¿sí? Entonces, hay, eh, por ejemplo, eh, las personas tienen típicamente un núcleo y un delta, pero pueden tener varios núcleos y varios deltas, este, eh, eh, y, y eso permitiría, eh, eh, compararlos, ¿no? Este, el problema de, de búsqueda, este, de huellas digitales, no está resuelto, es un problema muy difícil y probablemente ustedes piensen, este, eso no es verdad, yo puedo desbloquear mi teléfono con la huella, ¿sí? Bueno, es cierto, o sea, este, yo puedo comparar dos huellas entre sí, o sea, dos huellas, por ejemplo, las puedo comparar en menos, en algunos pocos milisegundos, ¿sí? Este, eh, entonces eso, pues funciona, por ejemplo, hasta para una universidad, o sea, tengo mil, eh, mil personas, ¿no? Que van a acceder a un lugar, este, pues sí, sí puedo comparar una contra mil, ¿sí? Pero, este, eh, eh, la complejidad de búsqueda crece, eh, crece de una manera no lineal, ¿sí? Este, eh, eh, con respecto al, al número de, de cosas que hay que hacer. Bueno, es lineal el número de comparaciones, pero cada comparación, este, eh, puede tardar algunos pocos milisegundos. Entonces, si hacemos las cuentas, por ejemplo, para detectar si hay duplicados en la base de datos del INE, nos tardaríamos varios años, incluso con una muy buena cantidad de computadoras, ¿sí? Este, eh, y, y es porque tendría que comparar todos contra todos. Entonces, es un problema que no está resuelto, pero que, este, pues estamos trabajando en resolverlo, ¿sí? Este, eh, y, bueno, se resuelve típicamente de la misma manera que el otro, ¿no? Entonces, otra cosa que, este, que uno puede buscar es personas, ¿no? Pero, pero, ¿qué quiere decir personas? Perfiles de personas, ¿sí? Eh, muchísimas aplicaciones, eh, algunas tontas, por ejemplo, este, imagínense que hay una aplicación que cada vez que estés mueven el celular se oye como un látigo, ¿no? Todo está chistosilla porque, este, eh, pueden hacer bromas, este, interrumpir a sus amigos cuando están hablando, hacer cosas como esa. O sea, y, eh, es gratis, no tiene publicidad, no hace nada. Y, y uno diría, bueno, y, y, y eso, este, pues lo hizo alguien, ¿no? Este, y, ¿y qué gana con eso? Pues, muchísimas de las aplicaciones así simples y tontas de, de las, eh, que hay en los celulares, este, una regla, por ejemplo, una alarma, este, un, eh, cosas así, eh, triviales, o, bueno, simples que, eh, eh, se usen una sola vez. Eh, en realidad, su objetivo es robar unos pocos bits de, de su información, ¿sí? O sea, no, no, no se van a, no van a robarse información del banco ni, ni, este, ni nada, este, porque no, no pueden acceder en realidad a muchas cosas, pero sí van a robar, eh, van a poder saber, ver, por ejemplo, cuál es su ubicación, ¿sí? Este, otra de las aplicaciones va a saber, por ejemplo, este, si ustedes son, eh, hombres o mujeres, ¿sí? Otra va a saber si, si son, este, eh, de, de, están estudiando en una universidad o en otra, o, este, eh, si están estudiando, si están trabajando, si tienen hijos, ¿sí? Cada una de esas aplicaciones está diseñada para robarles un pedacito de información que cuando se integra toda esa información, este, permite identificar de manera única a cualquier persona del mundo y saber en tiempo real en dónde se encuentran, ¿sí? O sea, no van a saber su nombre ni, ni van a saber, este, eh, 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 cuánto ganan y, bueno, sí, eso se puede saber, este, tener un, un, un orden de, de, de sus ingresos, etcétera, y, y van a tener toda la información relevante para poder venderle cosas, ¿sí? Y esta es la tecnología que está detrás de cosas súper curiosas que, que espantan, por ejemplo, este, eh, ustedes están platicando con un amigo, amiga, y le dicen, pues estoy pensando en comprarme o, o en adoptar un perrito o un gatito, ¿sí? Y entonces, este, ah, pues qué bien, este, y, y, eh, de pronto, mágicamente, a partir de ese rato y el día siguiente y durante semanas, este, eh, empieza a aparecer en todas sus redes sociales y en todos los lugares que visita, empiezan a aparecer publicidad de cosas para gatos, ¿sí? Este, pues así es como, como sucede, o sea, hay, 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 este, anécdotas súper interesantes, por ejemplo, de una señora que, este, eh, no sabía que estaba embarazada y su teléfono empezó a ofrecerle cosas de bebé, o sea, pañales, este, eh, fórmula, este, eh, eh, muchísimas cosas, y, pues, eh, él se sorprendió, se fue a hacer análisis y resulta que sí estaba, que sí estaba embarazada. Entonces, el teléfono supo antes que ella que estaba embarazada. Este, entonces, aquí, eh, lo que importa es saber si dos personas son semejantes, ¿sí? Este, yo tengo, eh, ¿por qué quiero saber si dos personas son semejantes? Supongan que a ustedes les gustó una playera, este, de, de, de dónde, dónde se compra la gente, de Shane, ¿sí? Este, o, o, o de Sara, ¿sí? Y, eh, y su teléfono se dio cuenta, ¿sí? ¿Por, por, por qué pagaron, por qué estaban ahí, por lo que sea, se dio cuenta. Entonces, busca personas que sean semejantes a ustedes para ofrecerles precisamente publicidad de Shane o, o de Sara o de cualquier otra cosa que tenga sentido, ¿sí? Entonces, este, eh, pues, eh, eh, muchísima gente así en el mundo, digamos, es la profesión en donde más analistas de datos, este, emplea, este, es la publicidad dirigida, ¿sí? Este, y, y bueno, pues, eh, hay muchísimas cosas que hablar de eso, pero, este, vamos a pasar a, a otra. Este, tenemos el problema de, de, este, del DNA también, este, pues, es muy semejante. Eh, aquí, eh, importa, por ejemplo, que, eh, uno pueda analizar, este, eh, cadenas de proteínas o cadenas de aminoácidos para sintetizar medicinas, ¿no? Este, cosas que sean antibacteriales o que curen alguna enfermedad en particular. Eh, eh, es, es muy, muy caro, este, ese tipo de investigación porque, eh, eh, pues, la manera tradicional implica, este, ensayo y error y, 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 y probar cosas raras, ¿no? Este, por ejemplo, este, la piel de una rana, a ver si eso, este, cura, eh, alguna enfermedad o tiene poderes antibacterianos, este, o las patas de las moscas, o sea, muchísimas cosas, este, que, que se han intentado. Y, eh, 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 todo, todo, eh, consiste en saber si, eh, la cadena de aminoácidos cuando, cuando está, este, enrollada en, en tres dimensiones, este, forma una cavidad que sea compatible, eh, con otra proteína, ¿no? Entonces, este, cuando son compatibles, entonces hay, hay actividad, hay acción. Este, y, y esto, eh, pues, saber si dos cadenas de aminoácidos, este, o dos cadenas de proteínas o dos cadenas de, eh, en general de, de cosas biológicas, este, son, eh, compatibles, este, es necesario, pues, definir una, una función de distancia que, que, que no es trivial, porque lo que tenemos es información bidimensional y requerimos la información, de ahí, poder saber la información tridimensional, ¿no? Entonces, eh, los mejores resultados, pues, se han obtenido utilizando redes neuronales, pero no se sabe bien cuál es la función de distancia, o sea, eh, eh, o sea, como que no aprende uno si utiliza redes neuronales, este, porque solo va a decir sí y no, pero no como le hizo, o sea, es como si fuera una cosa mágica, ¿no? Este, ok, eh, y luego, eh, eh, si tienen, miren, si tienen preguntas o comentarios o lo que sea, me pueden interrumpir en cualquier momento, si es que, este, no se han quedado dormidos. Eh, ok, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Bueno, este, eh, el, el, el estado del arte, eh, en este tipo de cosas es considerar que la base de datos que uno tiene, eh, es un grafo, ¿sí? Eh, y, y, y este grafo me va a seguir, a servir para navegar en él, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo, en rojo, tengo, eh, una consulta, ¿sí? Esta es la misma consulta en tres niveles distintos. Entonces, tengo, este, tres grafos, eh, que, que están progresivamente, es una jerarquía, ¿no? Entonces, este, este tiene pocos nodos, el que sigue tiene unos pocos más y, y el último nivel, pues, tiene todos los nodos, ¿sí? ¿Y, eh, cómo se busca? Pues, yo empiezo en un lugar aleatorio y siguiendo las aristas del grafo veo si mejora la distancia entre mi consulta y, eh, y el nodo que estoy viendo, ¿no? Entonces, aquí empecé en el negro, este, y me fijo aquí en estoy conectado, se va para acá, si mejora, se va para acá y ya no mejora. O sea, ya es lo más que puede mejorar, ¿sí? Entonces, digamos, aquí ya utilicé toda la información de esta capa, entonces me paso a la siguiente capa. Entonces, este nodo aparece aquí nuevamente, ¿sí? Este, entonces ahora aquí vuelvo a empezar, ¿sí? Y a partir de aquí voy, este, refinando esta búsqueda hasta que ya no puedo mejorar y a partir de aquí bajo al siguiente nivel y aquí sí hago búsqueda hasta que se atora, ¿sí? Y cuando se atora, pues digo, pues este de aquí es más o menos el más cercano, ¿sí? Pero fíjese cómo esto dependió de dónde empezaron. Entonces, si hubieran empezado en otro lado, hubieran llegado a un lugar distinto, ¿sí? Entonces, este procedimiento se repite varias veces, o sea, hasta que, digamos, hasta que se les acabe el tiempo, ustedes pueden empezar en otro lugar, llegar hasta que ya no mejoran y repetirlo, ¿sí? Lo interesante es que, este, una vez que ustedes encontraron ya los vecinos, la vecindad de interés de este nodo, ustedes pueden conectar el nuevo nodo en los lugares donde estaban, ¿sí? Quiere decir que ahora yo podría buscar al nuevo fulanito que está aquí, lo podría buscar, este, utilizando la misma técnica. Entonces, esta estructura de datos para búsqueda se construye por inserciones, ¿no? Entonces, inicialmente tengo unos pocos nodos y busco exhaustivamente y luego voy insertando más y más y más, hasta que ya tengo toda la base de la estructura. Entonces, este, ese es el estado del arte, digamos, ese es lo, el caballo de batalla, o sea, este lo pueden encontrar en, en programado en todos los lenguajes posibles, este, hay bindings en Python para poder utilizarlo, este, y es muy fácil, o sea, simplemente se lo conectan, le dan la base de datos, calcula el índice y después hace todo. Los problemas que hay en este índice es que, este, el uso de memoria, o sea, se utilizan muchísimas veces más el tamaño de la base de datos original, este, y es necesario tener toda la base de datos en RAM, ¿sí? Esto representa un problema para, para bases de datos muy grandes, ¿sí? Este, este, entonces, eh, eh, hay otra alternativa, este, en donde se utilizan, eh, redes neuronales, pero se utilizan para lo siguiente, fíjense, este, aquí tengo un conjunto de imágenes de entrada, ¿sí? Y, eh, hago extracción de características, ¿sí? O sea, entreno en la red para que, eh, por ejemplo, para que sintetice estas mismas imágenes, o sea, puede ser un, un, una red en donde entra una imagen y sale la misma imagen, ¿no? Entonces, el objetivo es que la red aprenda, este, a sintetizar esta imagen, ¿no? O puede ser que, que la red aprenda a clasificar, pero, pero no importa la etapa final de esa red, sino que lo vamos a cortar y vamos a sacar solo las características, o sea, la penúltima capa de la red neuronal, y, este, eh, vamos a calcular algunas, eh, características adicionales, por ejemplo, este, aquí dice la media, la varganza, el mínimo, máximo, este, etcétera, este, y luego vamos a construir, vamos a construir una cadena de bits por cada una de las, de las cosas que entra. Aquí pueden ser imágenes, pueden ser, este, proteínas, pueden ser, eh, perfiles de personas, eh, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y, y luego, lo que voy a obtener es una cadena binaria, ¿sí? Entonces, eh, el objetivo es poder saber si dos cadenas binarias son semejantes, ¿sí? Este, eh, y aquí puedo utilizar la distancia de Hamming, ¿sí? En esta, ¿sí? Eh, hay, hay problemas en los que, a pesar de que la representación es binaria, las cadenas no se comparan con distancia de Hamming. O sea, distancia de Hamming solo cuenta el número de bits que coinciden, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, este, eh, eh, una cadena de bits, de cuatro bits, que es cero, uno, cero, uno, y tengo otra que es cero, uno, 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 la diferencia entre estas dos va a ser un bit. Hay un bit que no coincide. Entonces, el número de bits que no coinciden es la distancia de Hamming, ¿sí? Hay otras distancias para, para cadenas binarias que, que dependen de la representación. Por ejemplo, este, hay unas cosas que se llaman los números dosádicos, etcétera, este, eh, que son bastante técnicos y que requerirían, pues, este, de, de más tiempo para explicarlos, pero que la idea es la misma. O sea, yo, yo tengo, este, eh, eh, los objetos representados como cadenas binarias y luego puedo comparar esas cadenas binarias. Comparar cadenas binarias es mucho más rápido que comparar, eh, vectores de números reales, ¿sí? Entonces, eso me permite, este, avanzar, pero, pero, de todos modos, no me tardo una cantidad constante de tiempo en compararlos, ¿sí? En, en el, en, tampoco en el anterior, en, en los índices basados en grafos, eh, no me tardo una cantidad constante, como es el caso de la búsqueda exacta, sino voy a, a utilizar una cantidad sublineal. Eso ya es una ganancia, ¿sí? Crece, pero despacito, ¿sí? Este, hay otros tipos, tipos de códigos, este, esto se ve apantallador, pero, pero no, no dice en realidad mucho. Este, eh, eh, permite comparar, eh, polígonos, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea es convertir los números, este, los, los vectores de, de reales de dimensión muy alta, por ejemplo, dimensión cuatro mil noventa y seis, este, en imágenes, convertirlos a polígonos, y los polígonos, este, se pueden convertir a números complejos, ¿no? Y los números complejos, pues, están en el plano. Entonces, eh, yo puedo comparar dos vectores de dimensión muy alta, este, viendo solo su mapeo en el plano, ¿sí? Bien, este, hay otra cosa que, eh, que también me ha resultado interesante y que tiene que ver con, eh, hashing neural, eh, que también fue una tesis doctoral, este, eh, de, de, un estudiante del CISESE, eh, que, que tiene que ver con lo siguiente, eh, las redes neuronales profundas, este, pues, son muy eficaces para identificar cosas, pero, este, eh, ¿sí se ve el zoom ahí? ¿O siguen viendo la misma pantalla? Sí, sí se ve el zoom. Ok. Entonces, eh, eh, el, el, eh, la cosa es esta. Yo puedo tomar un, eh, una red neuronal, este, especializada en reconocer imágenes, ¿sí? Y le agrego poquito ruido, así, ruido imperceptible, ¿sí? Este, a la imagen y se equivoca garrafalmente, ¿sí? Este es un, un zorro del Ártico y lo clasifica como si fuera, este, una araña, ¿sí? Y, en general, uno puede escoger, este, a dónde quiere que se vaya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, la razón es que, este, eh, eh, tradicionalmente, desde que se inventaron las redes neuronales, la última capa está codificada de una manera que se llama one hot, ¿sí? En donde solo la clase correspondiente está en un uno y el resto de las clases está en cero, ¿sí? Entonces, este es un perro, este es un gato, este es un zorro del Ártico, ¿sí? Y, este, eh, el chiste es el siguiente, que, eh, para cambiar de, de, fíjense, para cambiar de, de este vector de, que dice uno y puros ceros, a uno que dice, este, eh, eh, cero, cero, uno y puros ceros, que sería, eh, del, del araña, solo tengo que cambiar dos bits, o sea, convertir este en un cero y convertir este en uno. O sea, son poquitos bits, ¿sí? Y esto es muy parecido a transmitir información a través de un canal ruidoso, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la idea? Ah, bueno, pues, vamos a ponerle redundancia. En lugar de que yo codifique como one hot, lo voy a codificar como Hadamard, ¿sí? En donde cada uno de estos vectores está a distancia n sobre 2. Si yo tengo mil clases, cada vector tiene distancia 500, distancia de Hamann 500. ¿Sí? En cambio acá, todos los vectores están a distancia 2. Este solo tiene dos bits de diferencia. Este de aquí y este de acá. Este tiene un chorro, tiene la mitad de los bits de diferencia. Y cualquier par que yo agarre, este, es lo mismo. Y los códigos de Hadamard, y en general, este, eh, los códigos de Reed Solomon, este sería un, este sería un código Reed Solomon de orden cero, este, eh, eh, permiten recuperarse de errores, ¿sí? Este, a lo mejor ustedes o muchos de ustedes no vieron nunca un CD. Este, ojo, es probable que ni tengan un tocador de CDs, a menos que tengan un coche viejito. Eh, eh, los códigos de Reed Mueller son especialmente buenos para cuando se tiene que lidiar con muchos errores, ¿no? Entonces, en particular, los CDs y los DVDs se rayaban, se rayan muy fácilmente, este, porque los bits están muy chiquitos, ¿no? Entonces, este, como había muchos errores, este, están codificados con códigos de Reed Mueller, ¿no? Entonces, al hacer esta codificación, para, para yo poder pasar de, de una clase a otra, no tengo que cambiar solo dos bits, tengo que cambiar N sobre dos bits, ¿sí? Y eso hace que esto sea resistente a ataques adversarios, como se llama esto, ¿sí? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estábamos, este, diciendo? Ah, bueno, pues porque, eh, eh, lo que dijimos fue, ok, en lugar de que, de que yo extraiga la penúltima capa de la red, eh, para hacer la comparación, pues voy a utilizar directamente el código que me dé, ¿sí? Y resulta que eso es extremadamente bueno para, este, eh, para hacer navegación en, en colecciones multimedia, ¿sí? Y las colecciones multimedia, pues pueden ser cualquier cosa, o sea, pueden ser imágenes, sonidos, pueden ser, este, palabras, documentos, textos, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa que pueda codificar una red neuronal, la podemos buscar utilizando, este, estos códigos de hardware, ¿sí? Este, y, eh, eh, ya casi es una hora, este, podría dejar tiempo para preguntas, aquí, este, Este, o les digo una última cosa, ¿sí? Si recuerdan, el problema principal de acá, de, 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 de los, eh, de los índices basados en grafos, era, eh, la cantidad de memoria que se, que se utiliza, ¿sí? Para bajar la cantidad de memoria necesitamos un grafo que, este, tenga menos aristas, ¿sí? Pero, que preserve las relaciones entre objetos, este, eh, como si estuvieran todas las aristas, ¿no? Entonces, esos son índices que se llaman expanders, ¿no? Este, este, este es un expander clásico, tiene la característica siguiente, los nodos están solo aquí, aquí en las oriquitas, ¿sí? Entonces, cualquier nodo que yo agarre está a distancia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, etcétera. Este, el camino entre dos, eh, eh, objetos arbitrarios es corto, ¿sí? Este, eh, 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 digamos, eh, la distancia máxima, pues, es esta, la que les acabo de decir, y la mínima, pues, es, es, está por aquí. ¿Sí? Entonces, eh, este tipo de índices, de, de, de grafos, este, tienen esas propiedades, pero, pero no se pueden construir, o sea, son dados, o sea, no, no se pueden construir, eh, 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 el, explícitamente, ¿sí? Entonces, eh, una alternativa es utilizar un grafo que se llama el grafo de semiespacios proximales, ¿sí? Entonces, imagínense que esta es tu base de datos, este, entonces, ¿cómo se construye el grafo de semiespacios proximales? Bueno, toman este nodo de aquí, y lo que vamos a hacer es, este, buscar su vecino más cercano, ahí está, y luego trazamos un hiperplano. Acuérdense que esto puede vivir en cualquier dimensión. Trazamos un hiperplano. Bueno, incluso puede ser que no tenga coordenadas. Y de todo modo está definido un hiperplano generalizado. Entonces, eh, eh, todos los que estén más cercanos que este, ya no los voy a considerar como vecinos de este. Este va a hablar por todo este semiplano, ¿sí? Luego, este, de los que quedan, vuelvo a escoger el vecino más cercano, que resulta este, ¿sí? Y todos los que están por aquí, ya nos voy a escoger, y repito, hasta que ya no tengo ningún vecino. Entonces, me quedan estos cuatro. Y tengo esta situación que está aquí, ¿sí? Este, eh, eh, y este grafo tiene las propiedades de, de expander. O sea, la distancia máxima, pues está acotada, es, es chiquita, ¿sí? Este, este, y, eh, si recuerdan, uno, uno lo que quería es ir caminando, aproximándose a la consulta, hasta que ya no se pueda aproximar más. Entonces, este, este grafo tiene esa propiedad y utiliza muchísimo, muy pocos, este, elementos, ¿no? Entonces, este, su, su grado, se dice que su grado, el número de, de vecinos que tiene cada uno de, de los nodos, este, eh, es pequeño, ¿no? Está acotado, de hecho, ¿sí? Y, eh, tiene la propiedad que la distancia, o sea, yo tomo este, y tomo cualquier otro, vamos a poner que, 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 este, y, y este, por ejemplo, ¿sí? Este, la distancia verdadera, o sea, la distancia que va de aquí a aquí, es solo, este, esto ya lo calculamos, es solo unas pocas veces más que la distancia dentro del grafo, ¿sí? Y eso permite hacer búsquedas de manera eficaz, ¿sí? Y, bueno, este, creo que ahí terminó, este, esta presentación. Hay, hay otra cosa que son, eh, eh, listas invertidas aproximadas, pero, este, pues, ya se me acabó el tiempo. Ok, muchas gracias Edgar. Eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, a ver si se animan. Eh, eh, dentro de las limitaciones de trabajar con redes neuronales profundas, este, pues, está la cantidad de datos, ¿no? Es que, eh, pues, eso sea como, eh, desalentador para, eh, pues, a lo mejor trabajar con eso que es el estado del arte, que dices que todo, todo se resuelve a través, ya, eficientemente con redes neuronales. ¿Todavía hay cabida para otras alternativas? Sí, 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 de hecho, este, la parte interesante es que, eh, en, se entrena una red, eh, por ejemplo, para imágenes, ¿no? O sea, suponte que tú tienes una aplicación en donde tienes que comparar, este, imágenes, así, muy, muy, muy peculiares, o sea, muy particulares, ¿sí? Y no tienes muchos, muchos ejemplos, o sea, tienes cien, quinientos, ¿sí? Y entonces no entrenarías realmente una red neuronal con cien imágenes, ¿sí? Tomas una red que se entrenó con millones de imágenes, ¿sí? Este, la ION, por ejemplo, es una colección de cinco mil millones de imágenes. Este, entrenas esa red y esa red ya sabe diferenciar una imagen de otra, ¿sí? En particular sabe si las, de las cien imágenes que tú tienes de ejemplo, si están cercanas o lejanas, ¿sí? Quiere decir que se entrena solo una vez, sí, con muchos datos, pero después ya la utilizas solo como una función de distancia, ¿sí? Como, como ya una caja negra, o sea, nomás la red te va a decir tan cerca, tan lejos, y ya, es todo lo que hace, ¿sí? Esa es la idea. Ok, pregunta si alguien tiene alguna pregunta. Aquí, levante la manita o abra su micrófono, su manita virtual. Bueno, hay, este, un comentario, dato curioso que me comentó una mamá, tenía su teléfono, hablaste del reconocimiento de dactilares, este, tenía su teléfono y quién sabe cómo su hijo lo desbloqueó, o sea, tenías con huella digital, ahí, ¿qué crees que pudo haber pasado? Pues estaba dormida. ¿Ella ahí le puse el dedo? Sí, o sea, la explicación… ¿O es esta comparación mínima que decías? No, 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 la explicación más sencilla es que en algún momento, este… Ah, caray, me deje de verla, sí. Este, en algún momento registró su propia huella. Cuando no sé, sí, sí se puede, este, no sé, no son difíciles de engañar los reconocedores de huellas, este, por ejemplo, puedes tomarle una foto de alta resolución a la huella de una persona y luego producir un modelo, este, en silicón, que tenga, este, carbón y ya, este, eso se puede. Ok, perfecto, este, dudas, preguntas, jóvenes, no sean tímidos. Yo tengo una. Sí, adelante, Natalia. Este, hablaba, por ejemplo, de crear perfiles de personas, entonces, ¿qué tanto la ética es parte de la conversación en la historia de investigación? Muy importante. De hecho, este, hay un colega que quiere que se abra un instituto de investigación en ética para la inteligencia artificial, o sea, justo porque, porque se puede y porque tiene implicaciones muy, este, fuertes, ¿no? Por ejemplo, este, no porque, no porque podamos hacer algo, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, este, es necesario, eh, conducir la investigación de una manera ética. Este, hubo un debate hace algunos años, muy, muy, este, exacerbado acerca de si era ético clonar animales primero, ¿sí? Este, y, pues, se concluyó que era muy riesgoso, pero alguien lo hizo y punto, ¿sí? Este, este, entonces salió Dolly, y luego, un, otro investigador, este, clonó bebés de plano, así, sin el consentimiento de nadie, en China, este, eh, entonces, el hecho de que se pueda no significa que se deba hacer, ¿sí? Este, este, entonces, eh, 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 estudiar ética y saber las implicaciones morales de cada una de estas decisiones, este, de estas capacidades de, de la tecnología, pues, es sumamente relevante, ¿sí? Y, por ejemplo, no es ético que las, eh, eh, los periódicos o los volutines de noticias o lo que sea, por ser sensacionalistas, digan que, eh, las redes neuronales entienden o que son, que tienen conciencia, ¿no? Este, este, porque no es verdad, ¿sí? O sea, eh, no es verdad, o sea, No, 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 este, eh, la gente imputamos cosas, este, eh, imputamos propiedades a las cosas, ¿no? Este, eh, eh, entonces, guiar la discusión de la tecnología, este, con cuestiones éticas es sumamente importante. El problema es que las grandes compañías no están interesadas en eso. O sea, tiene que ser, pues, o los gobiernos o las ONGs quienes pongan la pauta, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Una, eh, una última pregunta. Eh, si alguien quisiera trabajar en alguno de estos temas que dejaste aquí en la mesa, este, ¿qué background o qué conocimiento debería de tener, sí, como medio dominado? Eh, pues, lo único que es, así, como requisito, indispensable, es que sepa programar bien. Y todo lo más se puede aprender, o sea, no, no son cosas difíciles, este, eh, tienen, este, bueno, hay cosas que requieren un poco más de tiempo, otras que requieren menos tiempo, pero en general, este, eh, siempre hay tópicos interesantes en, en problemas de búsqueda, ¿sí? Este, por ejemplo, o sea, Google mismo, este, los grandes buscadores, este, eh, utilizan, eh, ya no utilizan recuperación de información clásica para, para hacer búsquedas. Ahora, utilizan, este, eh, eh, encajes profundos, o sea, rendanales profundas para, para hacer eso, este, y, eh, se llama recuperación densa, y esencialmente es, eh, matear todos los documentos a vectores de dimensión muy alta, y luego, este, eh, cuando yo busco algo, este, simplemente busco el vector más cercano utilizando estos algoritmos, ¿no? Ahora, eso, le, eh, le da mayor cobertura, o sea, uno puede buscar cosas que no existen, o sea, que no, digo, quiero decir, eh, que son sinónimos, ¿no? Por ejemplo, este, yo quiero buscar, este, automóviles antiguos, y, este, y puede encontrar documentos que digan carros viejos, ¿no? Eso le da mayor cobertura, pero le quita precisión, o sea, ya las búsquedas se vuelven más, más imprecisas. Yo, por ejemplo, este, acostumbraba a guardar en el correo electrónico, este, los, las contraseñas de las cosas. Entonces, decía, por ejemplo, le ponía contraseña Banamex, ¿no? Entonces, y me mandaba un correo, y ahí se quedaba. Ahora ya no puedo hacer eso porque si pongo contraseña Banamex, me regresan mil correos, en donde son, este, correos de Banamex en donde dice, para recuperar su contraseña. Entonces, ya, o sea, digamos, se pierde esa capacidad de, este, de precisión. Pero gana, en cobertura, ¿no? Entonces, este, pues son problemas muy interesantes. Ok, pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas, ¿alguien más? La última chance. Voy a compartir la constancia. Y, bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones, Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, otorgan la presente constancia al doctor Edgar Lionel Chávez González por haber impartido la conferencia, Solo Necesitas Buscar. Firma la doctora Irma Delia García Calvillo, directora del Centro, 13 de octubre del 2022. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Este, cuídense mucho. Cuídense, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.